siendo actores y lesionistas, ellos eran muy, muy amables con nosotros. Sí. Hablando de actuar. Fue tan especial. Felicitaciones en la serie. Es una especie de misterio. Tú apareces en, creo que en el episodio 2 o 3, y estás como, ¿qué pasa con estas mujeres? Porque tenemos Sissy Spacek y J.K. Simmons en la primera, y nos encontramos en la primera, y son hermosas, lindos, 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 lindos. Y luego te metes en Argentina, hablando español. Así que tratamos de lo que el link es. Así que es un misterio, ¿verdad? Sí. ¿Has disfrutado con esta serie? Bueno, sabíamos porque nos sabíamos muy consciente de todo. Y eso fue muy genial. Sabiendo todo y tratando de hacer este misterio. Y creo que lo mismo que dijiste sobre esto. Dijiste todo ahí, y luego te salgas a Argentina, y animales, y montañas, y es un universo. Y eso es muy interesante porque cuando yo estaba leyendo los escritos, dije, ¿qué? ¿Por qué estas personas aparecen aquí? ¿Qué va a pasar? ¿Por qué? Y realmente te preguntaste quiénes son estas personas. Totalmente. Y fue muy divertido, muy divertido. Muy divertido grabar en ese set. La primera vez que llegamos a uno de los escritos para la grabación, yo era como un niño en un castillo, ¿sabes? Sí, eso fue muy divertido. Y creo que tuvimos mucho divertido grabando y explorando los misterios de la grabación. Porque no es solo sobre la ficción de la ficción. Es sobre muchos temas que tienen que ver con la vida itself, con la identidad, con el amor, con la ley, con muchas cosas que realmente van a profundizar en el show. Y fue muy divertido explorar todo eso, como la parte del misterio, y la aventura, y también la cosas más profunda. Sí, creo que una cosa que es muy increíble sobre el show es que toda la ficción de la ficción mezcla con las preguntas humanas y relaciones de todos los personajes. Es que son diferentes, pero todos los personajes tienen diferentes formas de explorar en su vida, y eso es muy interesante entre ellos. Y la más que veas, la más que veas, la más que veas que tú también son como Guardians de la Galaxia. You guys son los reales Guardians de la Galaxia, son los latinos, así que es cool. So can you tell us about, you go through a portal, so you can travel to a different location, so you're in Argentina, and then all of a sudden you're in Newark, so that's kind of cool. So what was it like knowing that you're kind of playing these special people who have these abilities to travel in a mysterious way? Yeah, it's very, very different for Julián for me, I think, in that point, because Stella's character really knows everything, but Tony doesn't, so I think it's nice to see how they both do the same things during the show, but like we see it so differently, feeling totally, totally different. Like, she knows everything, I don't, I know nothing, and so I think it's nice to see that, like both getting to Newark and Stella's face, Tony's face, different sides of the same coin. I think, yes, I think, yes, I think this is very interesting about Stella and Tony, all of this, everything is new to Tony, but in Stella's life, everything is new to, because I will change everything I thought at this moment, until this moment. And these different ways, and they are walking together in different sense, and I don't know, but they have each other, no, ¿cómo se dice? Each other's? See each other. But they have each other's, and they go together, and that is beautiful. Yeah, mother-daughter, and Tony's learning, so it's kind of cool to see, like, you know, she's passing on the tradition. Okay, so we got to ask, what's it like? I haven't gotten to that point yet, but I'm assuming you get to meet JK and Sissy Spacek, who's a legend. What was it like working with them, too, especially Sissy Spacek, who's a legend, and it's nice to see her in something. She hasn't done much, so you guys, as newcomers, get to work with the legend. We got to work with the legend, and you're here sitting with me, talking to me, like, normal person, you know? Yes, normal person, and they were really generous with us about, during the day, but, like, being actors and legends, they were very, very kind with us. Yeah. Talking about acting, it was so special. And I think it was nice seeing them, like, do what they do so well. Did you take notes? No, 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 but it's just, like, it's, it's, like, nothing to take note, because they're so honest. I think that's, like, they're so honest in what they do. So, it's, like, they speak, and it's, like, yeah, I totally believe you. It's, like, you're just that. So, I think that was nice to see that there was, there's a lot more behind. Yeah, a lot of story, a lot of history, a lot of things they've done, but mostly they are true. I don't know. And since there is a portal, and, like, JK and Spacey, they go down to this area, and it's kind of like a little vacation for them. So, if you had your own little portal, what would you visit, either in outer space or here on Earth? I think I will know another planet, of course. I think, last I said, the bottom of the ocean, like, go deep into the ocean and see what's there, what's really happening while we're here on Earth. We'll see you next time.